Aquí andamos Ángel Polido y su legado Un saludo a Paco Papaco En las cámaras, compa Ergan en el audio Ahí les da un corredito a los drones Y suena más o menos así En horas me corretearon Primero drones mandaron Con el canto de los gallos El ruido del aparato Pensaba no iba a escucharlo Pero se la persinaron Manotea del R15 La pechera no me puse La pistola en la piernera Dormí con las botas puesta Ni moto ni camioneta La viento con la carrera Un chico y dos artiados Nomás me salí y llegaron Nomás tres de mis muchachos Son los que siguen mis pasos Jefe, nos vienen siguiendo Usted, órdenelos, tú en vamos Les dije, no tiene caso Hace pleito con los guachos Pero al ver que no pensaban Lo mismo que yo esperaba A uno de mis compañeros Tres balazos le pegaban Tres balazos le pegaban Uno que traían cincuenta De la acción a darse cuenta En la arqueta de un encino Lo puso y muy decidido Empezó a tirar los tiros Y a hacer correloj guachito Ya me traían de bajada Con el R les tiraba Los boludos balanceados A Culiacán regresamos Y coras me corretearon En la sierra de Durango Estoy contando pariente Nomás a uno de mi gente Hace falta en la manada Mi nombre no se los digo Nomás sepan que conmigo No la tienen tan pelada No la tienen tan pelada No la tiene tan pelada No la tienen tan pelada No la tiene tan pelada